Pone la directa Juanda, la pone Juanda, balón para Alarcón, un rodeado de camisetas. Ojo al centro, ¡goooool! Y Juanda que tiene tiempo para centrar, para pensar y que bien pone ese pie derecho. Fijaros ahí el control, no se lo piensa, ve la llegada desde la segunda línea y ahí Alarcón que viene al palo largo con el interior del pie. El primer equipo del Bayern, también con Hasan Sanijamisic. Lástima ese pase ahora de Rubén Cantero, pedo bien ahí. Lanzamiento de saque de esquina, el remate, ¡alentro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Alarcón repite! Fijaros al arcón, como parece que no esté y que bien baja ese balón. Y que buen lanzamiento de Juanda. Buena recuperación de nuevo del Barça. El Bayern cada... Bueno, le da con la uña ahí Oraimovic, que busca el empate, quiere seguir vivo. ¡Venga, buen ángel! ¡Buen 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 ángel! El último partido... Fuera de combate. Insisto, el Bayern... Alarcón, el chute, mordido, saque de puerta. Y de nuevo con Juanda, la pone Juanda para Alarcón, le da con la uña. Entra también Marquiu para suplir a Alarcón. ¡Buen ángel!